...y lo que sucederá por lo que venga de un pedaño y lo que sucederá Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí A mí, querer... Igual te lo he anotado ¡Ey! 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 ¡Alto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alto! ¡Ey! ¡Alto! En un solo momento Que significa un rayo de amor Y entenderás En un solo momento ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias!